Te gusta ir con unos y con otros, si pasas de mí, te olvidas de mí, te la armas bien, o todos menos conmigo. Tus ojos son, dos verdes bofetadas y los miro yo, me gritan que no, y andas por ahí, con todos menos conmigo. Te gusta reír, te gusta reír, si eres más feliz y pierdes el control. No es cantante, obviamente, no es cantante profesional, ni es comediante. He llegado a pensar, más de una vez, que volarte de mí. Que te le pusieron parriga para que fuera como más grande, pero no es tan grande. El control, con todos menos conmigo. Te gusta reír, delante de mí, si me siento un patente, si me siento un patente. Te gusta reír, delante de mí. Gracias.